Vos maestro por favor Dice Alegría, alegría Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Dónde están los caballeros? Van a venir ¿Dónde están los caballeros? Vamos a bailar, vamos a gozar Eres bien bonita Pero mentidosa De ganarse en los hombres Siempre con mentira Mentidosa, mentidosa Eres bien bonita Pero mentidosa De ganarse en los hombres Siempre con mentira Mentidosa, mentidosa Ay, 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 ay De ganarse en los hombres Siempre con mentira Mentidosa, mentidosa Eres bien bonita Pero mentidosa De ganarse en los hombres Siempre con mentira Mentidosa, mentidosa Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con la compasión Pero a mí lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con la compasión Pero a mí lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ay, ay, felicidades, pobre, por tus dos años Eres bien bondida, pero mentidosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Pero bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dicen que quiero, te quiero en amor Dicen que amo con mi confesión Pero no lo dicen con mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con mi confesión Pero no lo dicen con mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con mi confesión Pero no lo dicen con mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con mi confesión Pero no lo dicen con mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y que viva y que beba el cumpleañero Felicidades sobre por tus 15 añitos Los muchachos del clan de la cumbia Cotita Soli ¡Oi! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ola, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Pa' me siento por un mar y prevenciosa, esa rosa eres tu mi amor Pa' me siento por un mar y prevenciosa, esa rosa eres tu mi amor Bueno Aurelio, salud, salud Goza, goza Eso, carajo Felicidades, Aurelio Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Aurelio, Aurelio Aurelio, Aurelio Hola, hola, sí, hola, sí Hola, hola, hola Suelta la cabeza Ok, damas y caballeros Ante todo, muy buena noche con todos los presentes Con todos los que se han tomado un tiempito para... Suelta la cabeza